¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis pucsitos? ¿Qué tal están? Yo espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy les traigo un nuevo video más para el canal y el día de hoy les voy a estar mostrando todos mis peluches de Five Nights at Freddy's. Así que pónganse cómodos y disfruten del video. Y bueno, chicos, vamos a pasar con el primero, que sería nada más y nada menos que el peluche de Lefty, chicos. El peluche de Lefty, ya que fue uno de los primeros que tuve. O sea, peluches originales de Five Nights at Freddy's. Así que tenemos aquí el peluche de Lefty. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. La verdad que está súper, súper, súper bonito. Y bueno, aquí tenemos el peluche de Lefty, chicos. El siguiente es el de Rockstar Foxy. Otro de Five Nights at Freddy's 6. Aquí tenemos a Rockstar Foxy con su pequeño loro. Aquí están los dos Rockstar. Bueno, este es un, bueno, es Lefty, no es Rockstar Freddy. Aquí tenemos su estrellita y acá también tiene su estrella. Y aquí tenemos los dos peluches. Pasemos con el siguiente, que es Helpie. Aquí está un peluche bastante bonito y muy adorable. También de Five Nights at Freddy's 6. Aquí lo tenemos, chicos. Helpie de Five Nights at Freddy's 6. Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a pasar con la siguiente. Y es el peluche de Baby, chicos. De Five Nights at Freddy's Sister Location. Un juego de mis favoritos, la mera verdad. Aquí vamos a hacerlos un poquito más para acá. Para poner a Circus Baby. Aquí la vamos a poner con sus chonguitos, sus coletas. Bastante, bastante bonita el peluche. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente. Es, bueno, un elefante muy bonito. Es Orville Elephant. De Five Nights at Freddy's 6 también, chicos. Al igual que estos tres, tenemos otro de Five Nights at Freddy's 6. O Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Aquí lo tenemos. Un elefante muy, muy bonito. Y bueno, vamos a pasar ahora con un peluche del Fazbear's Fanverse, chicos. Y es Pop Ghost. Pop Ghost del juego de Pop Ghost Evergreen. El nuevo diseño de Pop Ghost, pero en forma de peluche. Así que aquí lo tenemos. A Pop Ghost Evergreen. Un peluche muy, muy bonito. Bueno, vamos a pasar con otro peluche del Fazbear's Fanverse. Que es este Candy. Candy el gato de Five Nights at Candy's. Aquí lo tenemos. También es del Fazbear's Fanverse. Un gato muy, muy colorido. La mera verdad. Está muy, muy, muy bueno el diseño de Candy. Aquí lo vamos a poner a Candy. Y bueno, ahora vamos a pasar con una skin de Freddy. De Five Nights at Freddy's AR. Que se llama Shamrock Freddy. Que la sacaron el día de San Patricio. Así que aquí lo tenemos a este Shamrock Freddy. Como vuelvo a repetir. Es una skin de Five Nights at Freddy's AR. Que actualmente este juego ya está eliminado. Ya lo borraron. Así que lo vamos a poner aquí al lado. Aquí. Muy bien. Como pueden ver. Ya se está juntando mucho. Bueno, ya se ven bastantes peluches de Five Nights at Freddy's chicos. Así que bueno. Vamos a pasar con el siguiente. Y es Black Light. Creo que así se llamaba. No me acuerdo bien. Pero bueno. Es Black Light Foxy. Así que. Bueno chicos. Básicamente es un recolor de Foxy. Así que bueno. Está bien. Vamos a ponerlo por acá. Ya casi ya no va a haber espacio para los demás. Así que bueno. Y vamos a pasar con el último que he comprado. De hecho hay un video en el canal. Por si no lo has visto. Es. Zun. De Five Nights at Freddy's Security Bridge. Aquí está chicos. Es uno de mis favoritos también. Es un sol muy muy feliz. Aquí se ve el detalle de la luna. La luna. Ya saben que hay otro personaje. Que es una luna. Que se llama Moon. Así que bueno chicos. Aquí está el peluche de Zun. Vamos a ponerlo. Por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Y bueno. Básicamente chicos. Esos serían. Ya todos. Los peluches. De Funko. De Five Nights at Freddy's. Pero también tengo estos dos. Bueno. Primero vamos a mostrar este. Que son peluches reversibles. No son tanto así como estos. Pero como quiera los voy a mostrar. Aquí tenemos a la versión Nightmare Foxy. Y ya saben que si le damos la vuelta. Está Nightmare Foxy. Diga. Perdón. Es Foxy. Y este es Nightmare Foxy. Perdón. Me ando confundiendo. Y básicamente así quedaría. Si le damos la vuelta. Aquí se quedó Nightmare Foxy. Y aquí tenemos a Foxy. Aquí. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya por último. Pero no menos importante. Está Nightmare Freddy. Que también igual. Es un peluche reversible. Que el anterior. Si le damos la vuelta. Podemos ver a Freddy. Ahorita en un momentito. Se los voy a enseñar. Y aquí lo tenemos chicos. El peluche reversible de Freddy. Aquí podemos ver a Nightmare Freddy. Y aquí a Freddy. Lo vamos a poner por aquí. Sinceramente me gusta más. En la versión de Nightmare. Nightmare Foxy. Y Nightmare Freddy. Por eso los he dejado así. Pero bueno chicos. Ya son todos los peluches. Aquí vamos a dar. Vamos a enseñar nuevamente. Todos los peluches que tengo. Como pueden ver. Son bastantes. Pero bastantes peluches. De Five Nights at Freddy's. Chicos. Aquí tenemos estos dos. Aquí. Bueno chicos. Bueno. Creo que el video. Pues ya. Ya ha llegado a su fin. Así que. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. El video de hoy. Si es así. Puedes regalarme. Un grandioso like. Y suscribirte al canal. Si el video te ha gustado. También déjame un gran comentario. De lo que piensas. Acerca del video. Y cuéntame. Si también tienes alguna colección. De Five Nights at Freddy's. Y bueno. Yo con esto. Me despido. Y nos vemos. En la próxima. Adiós.